¡Hello, hello, makeupsitos! Bienvenidos a esta cápsula. En esta ocasión voy a hacer un delineado con sombra. Así que, ¡comenzamos! ¡Bien, makeupsitos! Yo estoy preparando mi ojo con una sombra neutra. Lo estoy aplicando en todo, todo mi párpado. Ustedes pueden tomar los tonos que ustedes deseen, pero en este caso yo estoy usando estos tonos. Y después, para el delineado, voy a usar este color, que es como si fuera un chocolate. Y voy a trazar una línea que va a ser, pues, mi delineado. ¡Adiós! Y vamos, vamos, trazando nuestro delineado. ¿Cómo se ve este chin? Es mejor. Ya no le forman a nuestro ojo. Podemos ir marcando poco a poco más. Ya cuando tengas tu patrón. Y esto no se va a difuminar. Por lo general, nosotros lo tendemos a difuminar, pero se trata de dejarlo más marcado. Vamos a unirlo con la parte de abajo de nuestro ojo. Y poco a poco, marcando un poco más. Y poco a poco, marcando un poco más. Ya aquí podemos seguir poniendo pestaña postiza. Y también, en otra cápsula, les voy a mostrar que también con delineadores líquidos podemos marcar un poquito más por dentro. Y también va a dar dimensión a nuestro ojo. ¡Mei, comsitos! Y el que sigue, vamos a hacer un delineado normal común en lo que es el crecimiento de nuestras pestañas, pero con sombra y unos colores más llamativos. ¿Ok? Vamos a aplicar una sombra base, como anteriormente puse ya una, pero aquí va a ser un poquito dorada. Vamos a poner en nuestro párpado. ¿Ok? En nuestro párpado. Toda nuestra sombra base. No importa que nos subamos más de lo comúnmente lo tenemos. Y aquí voy a usar nuevamente mi brocha, pero voy a aplicar sombra naranja. Vamos a formar nuestro delineado. Poco a poco. Vamos a ir marcando más el tono. Aquí podemos usar el truco de limpiar bien nuestra área determinada del delineado. Para que sea más limpio y recto. ¿Si ven? Y poner nuevamente nuestro corrector. Pero nuestra línea queda muy marcada. Aquí al gusto también es, si quieres dejarlo más corto, si quieres dejarlo más largo el delineado, pero se trata de que sea delineado con sombra. De aquí, así es como se ve nuestro delineado. Si quieres podemos ponerle una sombra arriba, pero lo va a tapar. El chiste es que se vea nuestro delineado muy marcado. Igual, pestaña postiza, bien marcada nuestras pestañas bien pintadas. Y listo. Ya con este delineado naranja que tenemos, vamos a difuminarlo con una sombra y con este color que ya tenemos, tratar de difuminar y elevar un poco más el tono naranja. Aquí yo ya tengo. Vamos a tratar de levantarlo. Igual podemos agarrar un poquito más del tono y que se pierda en nuestro párpado sin quitarle tanto la forma de delineado. Vamos a tratar de elevar un poquito más, que se pierda y que se levante más arriba nuestro tono naranja sin subirlo, sin no subirlo tanto. Simplemente tratar de difuminar sin perder nuestro delineado o nuestra perfección aquí de lo de parte de abajo. Con mucho cuidado ir levantando el tono. Ya que está más el tono más arriba, vamos a usar el tono oscuro. Y vamos a hacer otro delineado más pegado a nuestras pestañas. Vamos a comenzar con el delineado. Marcando muy bien que sea más pegado a nuestra pestaña. Muchas de nosotras no nos gusta usar delineador o se cuidan mucho lo que es su pestaña que es permanente, sus pestañas, extensión de pestañas más bien. Y es muy, muy fácil quitarse lo que es los delineados de sombra. Les recomiendo que en vez de delineado líquido traten de buscar el delineado con sombra y así les va a facilitar el desmaquillarse y no van a dañar sus extensiones. Aquí, o igual hay gente que no le gusta que se vea tan marcado, quiere que sea más natural y podemos usar este tipo de delineados con sombra. Aquí vamos viendo. No vamos a terminar junto con el naranja porque queremos que se vea un poquito más el tono y estamos al par. ¿Sí ven? Aquí ya hicimos la siguiente línea y también vamos a difuminar un poco lo que es el tono café. Déjenme buscar... Ah, acá está. Vamos a difuminar un poco más el tono café. Igual tratando de perderlo, mezclarse con el naranja. Aquí se ve como un smoky. ¿Sí ven? Aquí mismo sí es opción que quieras marcar con el delineado negro o que es el líquido o marcarlo con sombra negra. Vamos a verlo. Yo estoy tratando de que sea pura sombra. Pues vamos a probar con la sombra negra. Aquí podríamos aplicar delineador bien pegadito al crecimiento de las pestañas y terminarlo. Pero vamos a hacerlo con el negro. Vamos a igual marcar, seguir marcando. seguimos marcando. si ven, se va marcando más nuestro ojo, pero no se ve igual que un delineador líquido. aquí podemos terminar. Pestaña postiza, marcar todavía la parte de abajo más, juntarlo, bien nuestra pestaña y listo. Ven con cientos, ya se es como quedan nuestros tres tipos de delineados con sombra. para mí se ve súper natural, pero también te ves maquillada y puedes realzar tu mirada, recuerda, con tus pestañas postizas. Si te gustó, comparte y dale like. Y sigue nuestras redes sociales, pero también por Ciber Estudio Digital en YouTube. Hasta luego.